Los animales no son juguetes es una ponencia sobre concienciación y sensibilización animal, especialmente centrada en los perros. En esta charla os hablaré de los problemas que acarrea, no sólo a los animales, sino también a las personas y a la sociedad, la falta de información sobre la compra o adopción de animales. Describiré la terrible situación en España sobre el abandono de los animales y daré soluciones para remediarlo, así como consejos que la gente debe tener en cuenta antes y durante la adopción. Pero no quiero dejar esta visión tan pesimista, así que veremos los beneficios sobre las personas y la sociedad que tiene convivir con un animal. Un perro es un ser vivo, con sentimientos, que se alegra al vernos, pero también sufre cuando se le hace daño, pues, al fin y al cabo, un perro no es un juguete. Hay importantes motivos para dar una charla de concienciación y sensibilización, pues todavía existen muchas personas que desconocen completamente cómo cuidar a un perro y los problemas que pueden causar. Tampoco tiene lugares de referencia en los cuales asesorarse y obtener información al respecto, ni qué servicios se ofrecen. Nuestro objetivo es llegar al número mayor de personas para evitar el innecesario sufrimiento de los animales, pero también el de las personas. Queremos fomentar el civismo hacia los animales para una convivencia mejor y más plena. En España se abandona a un perro cada tres minutos, siendo esta una de las tasas más altas de la comunidad europea. ¿Qué problemas puede causar el perro abandonado? Aparte del evidente daño hacia el animal, un perro abandonado y vagabundeando por las calles puede causar accidentes graves, con consecuencias fatales. Las motos son especialmente vulnerables a este problema, pues el motorista puede sufrir más fácilmente daños al atropellar o a intentar evitar un perro. También son un problema de salud para otros perros o personas, pues puede expandir enfermedades infecciosas. Un perro abandonado, al sentirse más inseguro, estresado e incluso herido, puede atacar a las personas, siendo un mayor peligro para los niños, pues estos pueden alterar al perro con un comportamiento más imprudente e inconsciente de los peligros. Además, con mucha probabilidad, el perro acabará en una perrera municipal, con condiciones infrahumanas y finalmente sacrificado. Incluso se ha hecho evidente, como en algunas perreras municipales donde prima el dinero sobre el bienestar de los animales, estos pueden ser ejecutados de forma muy cruel y dolorosa. La principal causa del abandono de un perro es la falta de interés por parte de sus dueños. Esto es debido a que las personas se dan cuenta que un animal no es un peluche y conlleva ciertas responsabilidades. Las alergias de familiares son otra de las principales razones, aunque muchas veces son sólo simples excusas para deshacerse del animal y el trabajo que conlleva. Hoy en día existen muy buenos productos para que los alérgicos no tengan que abandonar a sus mascotas. Un hijo parece que es la otra razón para abandonar a su perro, pero, como veremos más adelante, esta razón está totalmente injustificada. Estas y otras razones, como el tener un piso pequeño, vivir en una vivienda en la que no se permiten animales, irse de vacaciones a un lugar que no permitan perros o un comportamiento agresivo o antisocial del animal, nos muestran que sus dueños no pensaron en todas las consecuencias a la hora de adquirirlo o escoger la raza correcta. Tampoco tuvieron en cuenta que, al igual que a un hijo, a un perro se le debe educar. Un perro puede vivir entre 8 y 20 años y debemos cuidar de él durante todo ese tiempo, pese a que la vida puede dar muchas vueltas. Algunos cambios son bastante predecibles, como cambiar de piso, formar una familia, tener un hijo, etc. Y hay que sopesar y planificar qué hacer en estos casos antes de quedarnos con un perro o escoger la raza apropiada. En otras ocasiones, no son tan predecibles como la muerte de los propietarios o su hospitalización, quedándose el animal solo. Muchas veces, en estos casos, los familiares no quieren tomar la responsabilidad y abandonan al animal. La comunidad autónoma donde más perros se abandona es Andalucía, con más de 21.000 perros al año. Muchos de ellos debido a los cazadores que desechan a los perros una vez que termina la temporada de caza. Bastantes de estos cazadores no se conforman con abandonar a los perros, sino que los ahorcan o los atan en algún lugar sin alimentos ni agua para que el animal sufra una muerte horrible con el objetivo de castigarlos solo porque el animal no era buen cazador. La crisis es otro importante factor de abandono en los últimos años por falta de recursos o por culpa de los desahucios. Normalmente, en el norte hay menos perros abandonados que en el sur. Existen varias razones, entre ellas la densidad de población, pero también el clima favorece que en el sur las perras tengan más crías y que éstas sobrevivan más, con lo cual, a su vez, tienen más cachorros y su crecimiento es exponencial. También, la mayor costumbre de caza del sur y su menor sensibilidad hacia los animales hace que sea un negocio rentable criar un mayor número de perros, los cuales serán en gran medida abandonados tarde o temprano. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas? ¿Cómo podemos reducir el abandono, el maltrato o la crianza indiscriminada de animales? La respuesta a esta pregunta es sencilla, pero su puesta en marcha es mucho más complicada. La educación. Con este apartado pretendemos dar claves para saber cómo y cuándo debemos o no adquirir un perro, cómo cuidarlo y qué cosas no hay que hacer para evitar el sufrimiento animal. Los animales no son juguetes y, por lo tanto, no deben ser regalados como tales. Un alto porcentaje de animales regalados en Navidad acaban abandonados a los tres meses o en vacaciones de Pascua o verano. Las compras compulsivas de animales también son un problema. Los cachorros son muy monos cuando son pequeños, pero muchas veces se convierten en un lastre cuando crecen. Si ves un perro en un escaparate y te entran ganas de comprarlo, ¡cálmate! Recuerda esta presentación. Ves a casa y piénsatelo dos veces. Analiza los pros y los contras y decide si de verdad quieres tener a un ser vivo contigo, con todas sus necesidades durante toda su vida. Vivimos en una sociedad de usar y tirar, pero hay que ver a los animales como uno más de la familia, ¿si no? ¿Qué mensaje le estás dando a tu hijo cuando te deshaces de un animal porque está viejo, enfermo o te has cansado de él? Los niños aprenden con una velocidad sorprendente cosas que ni siquiera sospechamos. Y con este casual y aparentemente inofensivo acto, puedes estar enseñándole que cuando tú seas viejo y no te puedas valer por ti mismo, te pueda abandonar y olvidar como a un perro viejo en una perrera. Los niños cambian constantemente de opinión y lo que en un principio puede parecer que es de vital importancia, a los pocos días puede no serlo. Así que ceder a la insistencia de tu hijo sobre que le compres un perro es un error fatal si tú no quieres también tenerlo y estás dispuesto a hacerte responsable. Acuérdate que hasta el más pequeño algún día tendrá pareja y verás como sus prioridades cambian radicalmente, pero el perro seguirá estando ahí. Todos sabemos que los niños tienen que aprender a asumir sus responsabilidades, pero esto no se consigue regalando un animal. Los niños no saben y tampoco pueden ver todo el trabajo que trae día tras día un perro en una casa. No se puede esperar de un niño que entienda toda la responsabilidad que lleva el cuidado de un animal. Hay que dejar muy claro a los familiares y amigos que jamás aceptarías un animal o un perro como regalo, pues esto debe ser una decisión de toda la familia como veremos más tarde. Por lo tanto, antes de adoptar a un perro como uno más de la familia, hay que tener en cuenta varios aspectos. Toda la familia tiene que estar de acuerdo en adoptarlo. Hablar abiertamente sobre el tema, teniendo en cuenta que los niños seguramente serán los primeros en desatenderse de las responsabilidades que lleva tener un perro y estar dispuesto a asumirlas en caso de necesidad. Por lo tanto, los niños nunca, nunca deben tomar la decisión por toda la familia, aunque es importante tenerlos en cuenta en la toma de dicha decisión. Escribe en un papel los pros y los contras, tanto los que veremos en esta presentación como otros que a vosotros se os ocurran. Planteate ciertas dudas como ¿dónde vais a dejar el perro en vacaciones? O si vais o no a poder llevaroslo con vosotros. En caso contrario, ¿dónde podéis dejarlo? Llama al hotel, residencia o camping al que pretendes ir con tu mascota y averigua si aceptan animales o no. ¿Cabrá ese perro en tu coche junto con toda la familia cuando crezca? ¿Y si la familia también crece? ¿Cuánto cuesta llevar a mi perro en avión? ¿Estás dispuesto a asumir el gasto? ¿Estás dispuesto a sacrificar algunas de las actividades que haces por él? ¿Incluido en vacaciones? ¿Cómo vamos a compartir las tareas de cuidado y alimentación del perro? Muchas veces escogemos la raza porque es nuestra favorita. ¿Están de moda o es la que estaba disponible en la tienda? Pero hacerlo así es una mala decisión. Cada raza requiere unos cuidados y necesidades distintos. Para cada raza hay que tener en cuenta el tamaño que tendrá, su carácter y sus necesidades de alimentación, paseo y cuidados. Además, tenemos que tener presentes sus gastos. Por ejemplo, un perro con pedigrí suele ser más caro en todos los aspectos y tener más problemas de salud. Hay perros que genéticamente tendrán problemas, como los pastores alemanes con las patas traseras o los bulldogs con la respiración. Infórmate bien en el veterinario antes de tomar la decisión. Independientemente de la raza, los perros pueden tener muy diversos caracteres, pero los perros grandes con carácter fuerte, como el pastor alemán, el Doberman, el Rottweiler, el Mastin, el Boxer, etc., requieren una educación más estricta. También, los perros de raza grande necesitan más ejercicio y juegos, más tiempo para pasear, más comida y espacio y un dueño con cierta fuerza física. ¿Cuáles son las normas básicas que el dueño debe asumir una vez adopta un perro? 1. Higiene. Una de las principales cosas que deberás hacer con respecto a la higiene de tu perro es recoger las caquitas cuando las saques a pasear. Las heces no recogidas son una fuente de bacterias e infecciones que pueden pasar de un perro a otro y de estos a las personas. Aparte, los excrementos son altamente contaminantes y pueden intoxicar acuíferos cuando estos se acumulan en un descampado. Por lo tanto, siempre hay que llevar bolsitas para recoger las heces de nuestras mascotas. También, una vez cada mes, los perros requieren un baño para evitar malos olores y que estos pasen a nuestro hogar y ropas. Para ello, existen champús especiales pues el pH de su piel es distinto al nuestro y no se debe utilizar jabones ni champús para humanos, pues les puede provocar reacciones cutáneas, ni aunque estos afirmen ser pH neutro. Los perros de pelo corto suelen soltar pelo todo el año, y este suele ser más difícil de desprender de algunos tipos de tejidos. Los perros de pelo largo, aunque mudan un par de veces al año, sus pelos suelen ser más fáciles de recoger y detectar. Sin embargo, estos perros requieren otros cuidados, como peinar o cortar el pelo cuando este crece demasiado. Los perros pueden recoger garrapatas, pulgas y otros parásitos en sus paseos, sobre todo si se juntan con otros perros o realizan paseos por el bosque o descampados con arbustos. En consecuencia, es necesario desparasitarlos utilizando productos veterinarios. Los perros tienden a acumular sarro en sus dientes que puede producir desde una desagradable halitosis hasta infecciones más importantes e, incluso, la muerte. Podemos evitar esta acumulación mediante huesos, juguetes o cepillos dentales que nos permitirán mantener a raya más tiempo al sarro. Desgraciadamente, esto no siempre es posible y hay que acudir al veterinario para que efectúe una limpieza bucal. La elección a la hora de comprar un collar, correa o arnés adecuados al perro es muy importante. Muchos perros sufren graves heridas por la mala elección de un collar inadecuado para la raza o el tamaño del animal. Normalmente, en las tiendas de animales o en tu veterinario te pueden informar correctamente de qué collar comprar y cuándo cambiárselo. En demasiadas ocasiones, los dueños compran un collar cuando son cachorros y se olvidan o no se dan cuenta de que el perro crece, pero el collar no. Esto puede provocar graves heridas en el cuello del animal e, incluso, la muerte por asfixia, como se puede apreciar en la imagen. Los collares de castigo, que tienen pinchos colgados hacia el cuello del animal, pueden provocar también graves lesiones y no suelen ser útiles para educar al animal. En ocasiones ocurre lo contrario y el perro se vuelve más agresivo. Para educar a un perro, hay técnicas mucho más eficaces sin necesidad de torturar al animal de esta forma. De cualquier manera, a la hora de educar a un perro, el arnés no suele ser buena opción y siempre hay que intentar buscar otro tipo de sujeción como los collares de adiestramiento. 2. Salud. En España es obligatorio que todos los perros lleven chip y pasaporte y en caso de no llevarlo, las sanciones pueden ser considerables. Además, en caso de pérdida tienes muchas más posibilidades de recuperarlo si lleva el chip. Para que tu perro tenga una vida larga y feliz, es muy recomendable que, como las personas, tenga salud y para ello, lo mejor es llevarlo al veterinario de vez en cuando o cuando detectemos algún problema. 3. Con las vacunas pertinentes evitarás que el perro enferme o transmita la enfermedad a otros perros. En muchos lugares de España, la alismania, una enfermedad crónica, es endémica y es necesario proteger a tu perro con collares, pipetas, sprays o vacunas contra ella o contra el mosquito portador. Antes de adoptar a un perro, es muy importante tener todo esto en cuenta porque serán gastos que la familia deberá afrontar. Para obtener más información, es aconsejable acudir a un veterinario para conocer todos estos gastos. Un buen veterinario podrá informarte de las diferentes necesidades para una buena salud para tu perro, dependiendo de la raza o el tamaño. Los medicamentos sólo los puede recetar el veterinario y como la filosofía del perro es muy distinta a la nuestra, no hay que dar bajo ningún concepto medicamentos que tenemos en casa de uso humano, sin consultar antes al veterinario, pues puede causar graves prejuicios irreversibles para la salud del perro o, incluso, la muerte. Tampoco es aconsejable dar al perro medicamentos que no han sido debidamente comprobados científicamente que funcionan con los animales, como plantas naturales de uso humano, pues éstas, al igual que los medicamentos, tienen principios activos que pueden no ser buenos para nuestras mascotas. Tampoco se recomienda sustituir tratamientos médicos contrastados por productos homeopáticos para enfermedades graves. En caso de hospitalización, los costes pueden variar considerablemente dependiendo del tipo de operación o del veterinario. También es aconsejable tener un veterinario de confianza, además de un número de teléfono de emergencias a mano, en caso de urgencias, por ejemplo, accidente o envenenamiento. Cuando un perro se muere por casos naturales como vejez o por enfermedades o accidentes, el veterinario te puede informar sobre las distintas alternativas y los costes que lleva el sacrificio e incineración. Cada año mueren en España cientos de perros, especialmente, aunque no sólo, en épocas de calor, porque sus dueños los dejan encerrados en los coches, terrazas cristalizadas o espacios sin sombras ni ventilación suficiente. Estas muertes ocurren muy rápidamente y a veces son meras distracciones de sus dueños, ya que éstos no conocen los riesgos. Piensan que sólo será un par de minutos, no abren las ventanas suficientemente, piensan que en el coche está en la sombra, se distraen y se olvidan del perro o piensan que al estar nublado o ser de noche no pasará nada. Y es que con sólo 15 minutos o menos, tu perro puede tener un golpe de calor y morir. El principal problema es que normalmente se desconoce que los perros no tienen mecanismos para soportar el calor como las personas, pues ellos no sudan y se refrescan, principalmente, a partir de la boca. Pero si el aire de alrededor está caliente, no tienen ninguna posibilidad de bajar su temperatura corporal y sufren estos golpes de calor que puede llevarles a la muerte. Por tanto, entre otras cosas, hay que evitar a toda costa dejar el perro sólo en el coche y nunca, bajo ningún concepto, en el maletero. Para evitar estos problemas, es aconsejable tener el aire acondicionado a 24 grados y, como hemos dicho, no dejar al perro sólo en el coche, ni siquiera en la sombra y con las ventanillas bajadas. En los viajes largos hay que tener en cuenta que el perro necesita descansar y dar unos paseos cada 2 horas o 200 kilómetros, pues su espacio en el vehículo es muy reducido. Siempre es aconsejable tener agua y dar de beber en las paradas. Un perro en un coche cerrado o con poca ventilación corre un riesgo severo de tener un golpe de calor y morir rápidamente. Si encontramos un perro dentro de un coche, debemos fijarnos en su respiración, si es rápida o le cuesta, si sus mocosas nasales y las encías toman un tono azulado, tienen temblores musculares o vomitan, intentan incorporarse y no pueden o se tambalean, y tienen un ritmo cardíaco alto, entonces es muy probable que vayan a tener un shock. Cuando detectamos alguno o varios de los síntomas anteriores, es muy importante reaccionar rápido y no dudar a la hora de ayudar al perro encerrado, pues cada minuto cuenta. En los casos menos extremos, podemos intentar localizar al dueño y convencerle de que esa conducta es bastante peligrosa para el perro. En caso de no hacerlo, o ver que el perro puede correr peligro, podemos llamar a la policía. En situaciones de emergencia, cuando el perro no se mueva ni reaccione, tenga espamos o se tambalee, y no puede incorporarse, habría que acudir a medidas más extremas como romper una luna para salvar una vida. Es importante buscar testigos, sacar fotos o vídeo de la situación del animal, pues esto puede servir como defensa o para acusar al dueño de negligencia. Constar que ya han habido condenas de cárcel de hasta 10 meses para personas que han dejado a su animal encerrado en su coche. Hay que tener cuidado de no herirse ni herir al perro con los cristales y apartar la cara antes de romper el cristal, para que no pueda saltar un cristal a los ojos. Una vez abierto el coche, valorar el estado del perro y observar si va a reaccionar de forma agresiva. Después lo sacaremos con cuidado, lo dejaremos en una superficie con sombra y aire y mojaremos la cabeza del animal con agua poco a poco. También sería muy aconsejable llevar al perro a un veterinario o ponerse en contacto con alguno que pueda informarnos de cómo actuar correctamente. No hay que dudar a la hora de salvar una vida, pues en caso contrario, puede que los daños sean irreversibles. 3. Alimentación. Como las personas, los perros necesitan una comida variada adaptada a su fisiología. Pero lo que es una comida equilibrada para nosotros puede no serlo para los perros, pues ellos tienen distintas necesidades nutricionales. Por lo tanto, alimentarlos con los restos de nuestra comida puede que no le estemos dando todos los nutrientes que necesitan. Aunque la mayoría de la gente piensa que sí, darles los huesos de pollo o cerdo es totalmente desaconsejable, pues puede provocar que se quede atascado la garganta, provoque heridas en estómago o intestinos o dificultades a defecar como el estreñimiento. Lo mismo puede ocurrir con el pescado con espinas y siempre es aconsejable retirarlas primero. Los perros tampoco asimilan el azúcar ni la glucosa como nosotros y algunos de nuestros alimentos son tóxicos para ello. Por lo tanto, no se debe dar ningún tipo de dulces, chocolate, tartas o bizcochos. Tampoco toleran algunas frutas ni verduras, así que informaros antes de darle nada si realmente pueden o no comerlas. Al igual que su fisiología es distinta a la nuestra, también lo es a la de los gatos y, en consecuencia, tampoco es recomendable darle comida de gatos. Una costumbre muy extendida es darle solo pan duro o arroz para comer. El pan y el arroz carecen de muchos de los nutrientes que necesitan. Por todo esto, lo más recomendable para una buena alimentación son piensos que tengan variedad de ingredientes en proporción de carne, verdura, cereales y o pescado, y que asegure llevar todos los nutrientes necesarios para su edad, raza, tamaño, peso y necesidades físicas. El pienso seco en general es muy insulso, pero se puede mezclar con latas de carne para perros o con verdura, arroz y cereales para darle más sabor e incentivar al perro a que coma. Existen piensos especiales para perros con ciertas deficiencias, por ejemplo, comida baja en grasa o pienso hepático para perros con problemas de salud, así como pienso especial para cachorros y perros mayores. 4. Calidad de vida. No solo de comida a higiene vive el perro. Tiene otras necesidades, como jugar o hacer actividades físicas. A cada perro le gustará hacer una cosa u otra, por ejemplo, pasear, correr, jugar con otros perros, nadar o incluso acatar órdenes. Sin embargo, hay perros que odian el agua o son más tranquilos y disfrutan observando o durmiendo. Como dueño debes estar atento y ofrecerles lo que más le guste a tu perro para tener un perro feliz y con una buena calidad de vida, variando sus actividades. Pero tened en cuenta que, como a los humanos, un perro que haga ejercicio vivirá más tiempo y envejecerá más sano y con menos problemas de salud. 5. Educación. Un aspecto muy importante, tanto para la convivencia como para la calidad de vida de un perro, es la educación. Un perro que ladra constantemente, ataca a otros perros o personas y se pone muy nervioso por cualquier razón, no es un perro equilibrado y puede sufrir estrés y otros problemas mentales y físicos. Es importante educar a un perro para que se integre como uno más de la familia y tenga tranquilidad y seguridad. Al igual que con un hijo no se le puede dar todo lo que él quiera, es muy aconsejable que le demos premios cuando hace algo bien, aunque sea sentarse, pero nunca de forma indiscriminada. Los perros no entienden el lenguaje humano y hay que ser muy paciente para enseñarles a hacer trucos o para educarles. Repetir y repetir hasta que aprenda, sin perder nunca los nervios. También un sencillo truco es cansarles primero con un largo paseo o una carrera para que estén menos nerviosos antes de empezar su adiestramiento. En general, los premios funcionan mejor que los castigos y aprenden más rápidamente con ellos. También es más fácil si se usan palabras cortas, por eso muchos adiestradores utilizan el inglés o el alemán. Existen innumerables vídeos en internet que te permiten descubrir las técnicas para enseñar o corregir cualquier aspecto de tu perro. Se puede enseñar de todo sin utilizar la violencia o los castigos físicos contra ellos, aunque sí que hay que ser autoritarios y utilizar técnicas sencillas de sometimiento. El tema de la educación es muy importante, pues nos evitará molestias a nosotros y a otras personas y el perro será más feliz al pertenecer a una manada con reglas bien establecidas y equilibrada. Libros como Cómo criar al perro perfecto, de César Millán, de la editorial Punto de lectura te puede ayudar, pero hay muchísimos más. 6. Esterilización. La esterilización o castración es un tratamiento médico altamente recomendable. Le evitarás muchos problemas sociales, de salud y a la larga seguramente ahorrarás bastante dinero. Un perro o perra no castrados tendrán periodos en que sus hormonas se disparen y estén más nerviosos. Incluso correremos el riesgo de que se escapen. Aparte, si los castramos cuando todavía son cachorros, les evitaremos que marquen y también reduciremos las probabilidades de sufrir ciertas enfermedades como cáncer o problemas de próstata. También evitaremos que las perreras y los refugios se estaturen con nuevos animales. No tiene sentido que tu perro tenga cachorro cuando hay tantos perros abandonados en refugios o esperando la muerte en perreras. Otras razones para esterilizar a tu perro o perra es que serán menos dominantes y por lo tanto menos agresivos y evitarás embarazos no deseados o psicológicos, entre otras muchas ventajas. Cada año, 150.000 perros son abandonados y si permites que tu perra críe, vas a agravar este problema, pues aunque dones las crías a otras personas, un porcentaje de ellos irremediablemente acabarán abandonados. Ya hemos explicado el sufrimiento y los problemas que los perros abandonados producen y tener cachorros no es la solución a nada ni evitarás problemas de salud como mucha gente afirma. Para ello, es muchísimo mejor solución la esterilización, que sí que ha demostrado prevenir estos problemas. Si quieres tener más perros, da la oportunidad a algún perro de los refugios o perreras. Te aseguro que te lo agradecerán y tendrás unos perros muy fieles, inteligentes y cariñosos. En estos lugares puedes encontrar todo tipo de perros y razas y de todas las edades, incluyendo cachorros. Los animales que se venden en las tiendas han sido criados en cautividad en condiciones muy penosas, sobre todo sus padres que viven para reproducirse una y otra vez como máquinas de parir en espacios muy reducidos. Las condiciones para los animales en un criadero son terribles porque prima los intereses económicos más que el bienestar de los animales y son tratados como mercancías. Incluso muchos de ellos mueren. Comprar un animal en una tienda es fomentar este cruel negocio que juega con la vida de los más indefensos. En las tiendas tampoco están en las condiciones adecuadas. Muchas veces tienen a los perros en escaparates donde les da el sol o por la noche, por ahorrar, apagan la calefacción y el animal pasa frío. Muchos de los animales que se crían mueren por estas condiciones o porque no son tan bonitos para su venta y son asesinados o abandonados de forma muy cruel, tirados en contenedores, atados e introducidos en bolsas de basura. Pero tampoco tiene mucho sentido comprar a un perro de raza si puedes encontrar al mismo en un refugio o perrera, ayudando a un animal sin apoyar el terrible negocio de los criadores. Y todo esto por un coste muchísimo menor. Aparte que en las tiendas se fomenta la compra impulsiva de animales y esto, como hemos visto, es un error. La adopción en una protectora suele ser muy diferente. Las protectoras suelen llevar a las personas que se preocupan por el bienestar de los animales, los acogen, los tratan y cuidan hasta que encuentran un hogar. Por tanto, los profesionales de las protectoras no tienen ningún interés en que te lleves un perro sin dejarte tiempo para pensar, pues ellos saben que si no, este perro, tarde o temprano, volverá allí o acabará todavía peor. Las protectoras intentan que elijas el perro que más se adapte a tus necesidades y a tus gustos y te aconsejarán sabiamente, sin que prime el dinero, pues son asociaciones sin ánimo de lucro. Pero hay que asegurarse que la protectora elegida es una protectora legal, con papeles en regla. Para ello, consulta la opinión de los usuarios en internet al respecto de la protectora, visítala y mira las condiciones en las que viven los animales. Si no te dejan acceder, sospecha y busca otra. Por desgracia, también hay en el mundo los que se aprovechan de las personas que les gustan los animales y siempre hay que estar al tanto. En una protectora encontrarás perros de todas las edades y razas y podrás ayudar a reducir los animales encerrados en perreras o a la espera de la muerte. Tendrás un asesoramiento experto que mirará por el bienestar del animal más que del económico y le darás la oportunidad a otros perros que normalmente no la tienen, como perros adultos, sin raza o viejos y enfermos. Además, te darán el tiempo que necesites para que te lo pienses sin forzarte a tomar una decisión convulsiva, con ofertas u otras técnicas de marketing. Y como hemos comentado, los costes son mucho más bajos que en las tiendas de animales. Además, en ese precio, los perros ya estarán esterilizados y con microchip, vacunados y con pasaporte. Existen numerosos estudios científicos que hablan de los beneficios de tener un animal en casa, pero nosotros nos centraremos en los trabajos de Aja Berggroth junto con la investigación de Erika Friedman y colaboradores por ser los más representativos del consenso científico. Entre los beneficios más destacados se encuentra el de fortalecer el sistema inmunológico de los más pequeños, reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y, al obligarnos a salir a pasear con ellos, mejoran la salud cardiovascular y la presión arterial, sobre todo en personas mayores que, de otra forma, no saldrían de casa. También aportan otros beneficios terapéuticos, pues ayudan a llevar mejor la soledad y reducen el riesgo de depresión, haciéndonos más sociables y transmitiendo valores como el de cuidar a los más indefensos o mayores, respetar la vida o ser más responsables. No obstante, existen otros muchos beneficios y cada día se descubren más, pero son estudios más específicos. Por ejemplo, existe evidencia que ayuda a prevenir infecciones de oído o evitar tipos muy concretos de alergias entre los más pequeños. El maltrato animal es una lacra y debe ser denunciado si queremos terminar con ella. Para mucha gente, la educación no es suficiente y debemos apoyarla con medidas que disuadan el abuso de los animales en todos sus sentidos. Para ello existen distintos mecanismos que nos permitirán llevar a cabo una denuncia, como llamar directamente a la policía o a la seprona, que es el cuerpo de policía especializado en la defensa de los animales y del medio ambiente. También podemos ir al juzgado y denunciar o utilizar ciertas aplicaciones móviles que nos permiten hacer esto mismo con comodidad y de forma anónima, como alerta animal. Pero las más eficaces son las tres primeras. Una vez, Gandhi pronunció estas hermosas palabras. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Nuestro comportamiento hacia los animales dice mucho de cómo nos comportaremos hacia otras personas, cómo cuidaremos de nuestros hijos y mayores y cómo será la sociedad en su conjunto. ¿Queremos una sociedad en donde se traten a las personas como los humanos que somos? ¿O queremos una en que las personas y los animales sean usados como juguetes? Una sociedad que cuando ya nos sirvamos se nos aparte y abandone. Una sociedad en la que personas y animales seamos meros peluches de usar y tirar. Gracias. 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 Gracias.